Como les dije, estamos en Plaza Arnita, ahorita le vamos a hacer un ritual, bueno, le van a hacer un ritual al padre en su barba, en The Negrito Barbershop, así que vamos, acompáñenme a ver qué tanto le hacen ahí. Ya estamos adentro en The Negrito Barbershop y me encuentro con dos personas, estamos con Fernando y Demorteda, nos van a contar sobre la historia de The Negrito Barbershop, ahorita Fernando es el que sabe un poquito más, a ver Fernando, cuéntanos la historia de The Negrito Barbershop. Bueno, tenemos tres años apenas cortando el cabello, somos un grupo de barberos, con mi amiga que también es barbera estilista, que no quiere salir, y este, pues aquí realmente lo que es es barbería y también estética, aquí teníamos diez meses, la primera que está en Santa María, esta huacana, ahí tenemos tres años, hacemos eventos de barbería, batallas, este, seminarios, damos clases, hacemos este, hacemos este, todo tipo de cortes, dile como que cortes, mi amor. ¿Qué cortes y qué paquetes o qué, qué le hacen aquí? Tenemos cortes desde casquete corto hasta skin fade, mid fade, este, tenemos ritual de barba, mascarillas, este, limpiezas faciales, este, también este, alineado de ceja. ¿Qué? ¿Ustedes mismos también se han hecho cosas aquí en su estrés? ¿Sí? 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 ¿Como los luz que tiene él, el que tienes tú? Sí, nos lo cortamos. Entre nosotros. Lo cortamos entre nosotros. Y, bueno, ¿por qué? Lo que sí no hacemos nos bañamos juntos esos. ¿Por qué? ¿Por qué de Negrito? De Negrito, el nombre, por ejemplo, a mí siempre me han dicho el negro, ¿no? Ajá. Entonces, pues, este, se me ponía la cabeza, así, y turé varios días, meses, años, en pensar en mi nombre, entonces yo le dije, pues, Negrito Power Shop. Sí, muy difícil, tomar esa decisión. Sí, me imagino que fue tan difícil. Pero no, se escucha chido, es un nombre muy, muy, no es un nombre común. Y, ¿este, este lugar dónde se encuentra? ¿Es en Plaza qué? Es Plaza Armita. Es en Calzada Armita, número 3417. Estamos en el local 603, en el sótano. Ok. Muy bien, ya lo saben ustedes, para que lo chequen, y aquí vengan a hacerse todo tipo de cosas de balones, ¿no? Este, ¿también hacen cosas de chicas o no? Sí, también, este, bueno, más tu amiga. Este, no decimos el nombre porque le da pena y, aparte, este. Le gustan los calzados, ¿no? Pues, entonces, por esa razón no lo vamos a decir, pero, este, nuestra amiga era Prame. Este, ella hace tintes, coloración, más secas, bases, cortes, depilados para mi. Ah, entonces, yo también puedo venir aquí a hacer en mi morga, pintar en mi covejo. Y tal, un color así, la pibuja, porque tú lo hiciste. Excelente. Para usted, todas las chicas también, que les gusta retocarse mucho el cabello como yo, aquí, este es el lugar. ¿Sus redes sociales, por favor? Las redes sociales es, este, de Negrito Barber Shop, de la página de Facebook. Instagram como Negrito Barber, y, este... ¿Y las tuyas también, una de ellas? La mía es también en Facebook, Negrito Barber. Y la mía es Memo Teda, mi Instagram es Placo Memo. Ahí para que los encuentren y pidan cita. ¿También le pueden hacer citas? Claro, también le hacemos citas. Algo que va a aparecer aquí. En pantalla. Chequen, también en detrás del rock, chequen esta barbería, de Negrito Barber Shop. Dejad, manda, aquí los esperamos. Están todos bienvenidos. ¿Cuál fue la feo más difícil que después de este año, de hecho, que después de este año, no tomamos nada? ¿Cómo te sientes, Daniel? ¿La navaja que vamos a usar es navaja? ¿No te conqué? Yo creo que lo más, aquí también, ha sido fantástico de mi casa. Yeah. Te mandan saludos. ¿Esto es lo que se me hace? ¿Sí? Sí. Sí. ¿También va a salir? Gracias. ¿Ya tienes fans? Ah, ja, ja. Pero, ¿cuántos temas de combativa de diferencia? Porque, ahora, ¿no se me hace algo de uno? Sí, ¿sabes? Sí, yo soy yo. ¿No se me hace algo? ¿Sabes? ¿Qué es lo que se ha dado? ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que se me hace? Gracias.